¿Estás preocupado? ¿De pronto sientes ansiedad? ¿No sabes qué va a pasar? Porque se escuchan en las noticias, muchas veces noticias no tan alentadoras acerca de la economía, acerca a nivel político, acerca también igual de la violencia, de la seguridad y no sabes qué va a pasar efectivamente más adelante y con tu vida. Bueno, déjame decirte que estas situaciones para Dios no lo van a tomar por sorpresa. Dios sabe efectivamente lo que está pasando y lo que efectivamente va a pasar. Hay un pasaje en la Biblia que quiero compartirte en Jeremías 33, 2, básicamente que dice lo siguiente. Dice, esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor, pídeme y te daría a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Básicamente, el creador de todo el universo nos está diciendo, pídeme y te daría a conocer secretos de lo que está efectivamente por venir. Quiere decir que a Dios todo lo que está pasando no lo va a tomar efectivamente por sorpresa. Si quieres conocer el propósito que Dios tiene para tu vida, lo que está por venir y qué decisiones tomar, qué hacer, pídele a Dios porque nos lo está diciendo, digamos, en su palabra. Si no sabes cómo hacerlo, es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Si aún no lo conoces, en este mismo momento lo puedes invitar a que venga a tu corazón, venga a tu vida, sea el Señor de tu vida y que también Él comience y se revele a tu vida. Si haces esta pequeña oración que te voy a guiar, básicamente tu vida va a comenzar a ser diferente. Di, Señor Jesús, reconozco que moriste en la cruz por mis pecados, que moriste para darme vida y vida eterna. Yo acepto ese sacrificio en la cruz y quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón, bautízame con tu Espíritu Santo y guíame para poder conocer el propósito que tú tienes para mi vida. Si haces esta pequeña oración, como te digo, tu vida va a comenzar a ser diferente. Lo siguiente que te invito es que puedas buscar una iglesia donde se hable acerca de Jesús y se estudie la palabra de Dios y bueno, comiences a caminar con Dios y tu vida va a ser totalmente diferente.